El chef Alejandro Gómez del restaurante La Despensa nos trae hoy una deliciosa ensalada que podemos comer como plato fuerte. Bueno, para el día de hoy les voy a preparar una fresca ensalada de la huerta. Los ingredientes son tres variedades de lechuga, crespa, morada, rúgula o romana, 200 gramos de tomate cherry partidos a la mitad, una rama de cebolla puerro, un frasco de aceitunas negras, una cebolla roja en julianas. Para la vinagreta, aceite de oliva, una copa de jugo de naranja, una copa de vinagre de vino, dos cucharadas de miel, una pechuga de pollo, una copita de zumo de limón y una copita de tequila. Miren que es muy fácil, es natural. La idea es que sea la misma cantidad de cada lechuga para que se vea un proporcional. Más o menos debe ser algo así. En un bol vamos a agregar un poco de vinagre. Ustedes escogen balsámico, vinagre de jerez, vinagre de frutas. Vamos a agregar un poco de miel para matarle un poco la acidez al vinagre. Más o menos una cuchara de miel de abeja puede ser. Pueden usar miel de panela, pueden usar azúcar. Vamos a agregar un poco de jugo de naranja. Lavar, aromatizar y le da buen sabor. La sal y la pimienta siempre es al gusto. Si les gusta que les pique, le ponen buena pimienta. Un poco nomás de pimienta. Aquí ya tenemos todos los ingredientes, nos parte el aceite. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una especie de emulsión. Es bueno que cuando vayan a hacer una ensalada, una vinagreta de este tipo, es bueno que vayan agregando el aceite y vayan batiendo. Aceitunas, ponemos un poco. Entonces las podemos partir. Más o menos así. Vamos a empezar a agregarle un poquito de la vinagreta. Miren que es simplemente tener una buena vinagreta, unas buenas lechugas y agregar ingredientes, ingredientes ricos. En este caso aceitunas, ponemos un poco. Vamos a ponerle un poco de cebolla y julianas. Agregamos los ingredientes uno por uno. Tomate cherry partidos a la mitad. Vamos a freír un poquito de estos cuervos, dejarlos crocantes. Esto le va a dar un toque de altura y de crocancia a la ensalada. Miren los cuervos como quedan. De sabor quedan excelentes. Para el pollo, abrimos un poquito la pechuga y las vamos a adorar. Las vamos a dejar quietas, no las vamos a mover. Para que ellas empiecen a adorar. Vamos a agregarle un poco de pimienta. Estos son varios tipos de pimienta juntos. Verde, roja, blanca. Sal y pimienta únicamente. Aceito de oliva, sal y pimienta. Cuando uno dora, siempre va a haber un mucho más sabor. Los azúcares naturales de la proteína salen ahí y eso le da mucho más sabor al pollo. Siempre que vayan a hacer un filete de cualquier cosa es bueno que lo doren, que caramelicen el azúcar de la proteína. Siempre que hagan este proceso, siempre les va a quedar mejor el pollo o el pescado o la carne. Cualquier proteína. ¿Por qué? Porque eso que ustedes ven aquí, estos son azúcares naturales de la proteína. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Potencializándole el sabor a la pechuga. Unas gotitas de limón. Entonces, como les dije, la idea del flameado es evaporar el alcohol y que la esencia del licor que hay acá. Entonces, es importante que cuando vayan a hacer este paso, tengan la llama. Vamos a agregar. La idea es hacer esto. Hacer contacto con el alcohol. Haga contacto con la llama para que nos prenda. Ya esto está listo. La idea es sacar julianas, ¿no? Julianas de pollo. De esta manera. Y la agregamos a la ensalada. Y al final un poquito de puerro. La idea es que se vea todo. Me encantó esta receta porque además de ser llena en proteínas, está rica en sabor. Espero que les haya gustado. Nos vemos en patriciabeles.com.